En el municipio de Lebrija se encuentran operativas 305 granjas avícolas que albergan un total de 20.5 millones de aves. Estas instalaciones son el epicentro de una movilización semanal de 6.000 toneladas de alimentos, así lo confirmó Marta Ruth Velázquez, directora ejecutiva de FENAVI en Santander. El sector avícola de Santander se está viendo gravemente afectado por el cierre de la vía que de Bucaramanga comunica con Barranca Bermeja. En ese gran tramo tenemos 305 granjas con una capacidad de aproximadamente 20.5 millones de aves. Añadió que cada semana también se trasladan 1.000 toneladas de alimento procesado, esto para abastecer los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Desde distintas partes del país se envían alimentos, insumos y otros productos esenciales para el funcionamiento de estas granjas. Esta es una logística que demanda llevar todos los días hacia esas granjas, alimento, insumos, bandejas, sacar producto terminado y por supuesto desde que sucedió hace una semana el cierre de esta vía por las condiciones de acción de los colubiones, pues obviamente nuestra actividad se está viendo muy afectada con esta situación. En grandes cálculos podemos nosotros estar llevando alrededor de 6.000 toneladas de alimento hacia esta zona de afectación y alrededor de 1.000 toneladas semanalmente salen de producto terminado también de esta zona. La directora subrayó la complicación que representa el reciente derrumbe en la carretera hacia Bucaramanga, generando sobrecostos para el gremio avícola. La situación es dramática, a pesar que estamos tomando la vía que Bucaramanga comunica con el tallón, San Alberto, la Lizama, Barranca Bermeja, pues no es lo más adecuado. Estamos llevando unos sobrecostos en tiempo entre 4 y 6 horas con una afectación de toda la logística en la operación avícola, la cual es milimétricamente planeada. Aquí estamos hablando de aves, son seres vivos que demandan alimento, agua, insumos y obviamente con esta situación, pues todo lo que está en esta zona, en donde está el mayor epicentro avícola de Santander, pues está muy afectado. Las rutas alternativas que incluyen el desvío por la ruta Vida del Sol, San Alberto, sur del Cesar y luego hacia Santander, no solo aumentan los tiempos de entrega, sino también los costos operativos.